En un nuevo compilado de las actividades de gimnasia y tiro, vas a ver cómo le fue al Albo este fin de qué pasó. Las inferiores de gimnasia se midieron frente a Sanidad. La sexta división quedó un paso del título. Le falta un punto para ser campeón. Venció al enfermero en Limache por 4 a 0. La quinta igualó 1 a 1. La cuarta sufrió hasta el último minuto para ganar por 2 a 1. Mientras que la tercera venció en un partidazo de forma tan agónica, fue 5 a 3 frente al elenco de zona norte. En básquet se terminó de jugar el partido de U13, la mitad del tercer cuarto y el último, que se había suspendido por la lluvia. Ganó el Albo de visitante por 76 a 34 a General Paz. El U15 ganó 64 a 23 al mismo rival. Mañana viajan los jugadores que están en el U15 de Salta Basket para jugar el Final Four del Super 20 de la Liga. El fútbol femenino disputó una nueva fecha. En este caso, cayeron frente a Central Norte. En un partido donde las alitas hicieron el gasto, pero no tuvieron buena suerte a la hora de convertir. En volei femenino, lo más importante fue la victoria del SU-17A contra Mega y el B contra el Carril. Además, la victoria del SU-19 ante Central Norte por 3 a 1. En masculino, las dos victorias del SU-17, contra Castañares y contra 200 viviendas. En hockey, gimnasio y tiro celeste empató 2 a 2 con Popeye A. Con dos goles de Agostina González, ambos llegaron de un córner corto. Gimnasio y tiro blanco, por su parte, cayó frente a Unirragbi por 2 a 1. Mientras que los varones golearon a Universitario por 4 a 0. Por el regional del NOA, gimnasia se presentó en Palpalá frente a Altos o Nozapra. Los chicos del SU-15 golearon 3 a 0. El SU-17 también ganó por 1 a 0. Mientras que el SU-19 no pudo terminar su partido por un arbitraje polémico que determinó la suspensión del encuentro, a falta de 25 minutos del segundo tiempo. Por su parte, la primera local cayó frente a Villa Primavera por 1 a 0. Mientras se prepara para disputar la final del torneo anual a principios de diciembre. El rugby de gimnasia disputó el 7 de las nubes. Los muchachos tuvieron una zona complicada, pero igual realizaron un torneo más que aceptable. La M14 viajó a Uruguay a disputar el torneo Valentín en el Club Carrasco Polo, donde lograron una destacada actuación ganando todos sus partidos. ¡Gracias! ¡Gracias!